Hola amigos, ¿cómo han estado? Soy Winner Ramos recordándole a cada una de las personas que nos están viendo y seguidores de Metal Mission Internacional, que estamos compartiendo una palabra que aplicar en los diferentes lugares de Honduras, cuales vamos a estar, en Guilope, Copayagua, Chile, Lusicalpa. Les deseamos recordarles al fin de este video que estamos presentando en este momento, pueden bajar la información, estaremos en estos lugares compartiendo lo que es el testimonio de mi persona y lo cual, la palabra de Carlos Bautista, líder de Metal Mission Guatemala, estaremos presentándonos en los diferentes lugares, como ya les recalqué, Winner Ramos, Copayagua y Tegucigalpa. Ahí los estaremos esperando. Muchas gracias, hasta pronto.